Ciencia y tecnología en el país, en consejos de estado y secretarías ahora ya de ciencia y tecnología. Les comento cómo está el estado de Yucatán en términos generales dentro de la ciencia y tecnología. Yucatán es un estado que goza de calidad financiera respecto de los otros estados en nuestro país. Está castigado el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos aproximadamente 409 en las siete áreas CONACY. El área que está más desarrollada es biotecnología, seguida del área de física, matemáticas. La tercera es ingeniería. Tenemos como cuarto paso sociales. Y las otras dos áreas dentro del sistema no se están trabajando. Ahora, respecto de las autorías internacionales, están sumamente castigados. Están abajo del 2%. Estoy hablando de que por cada 100 doctores, por lo menos uno tiene un perfil de los cuatro obligatorios por nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología. Entonces, la idea es generarles a ustedes una conciencia de divulgación científica seria. Como sabemos, este sistema de universidades tecnológicas, del Tecnológico Nacional, de universidades autónomas, no son más que sistemas educativos, pero la urgencia nacional ya está. Entonces, ahora hay que ponernos a trabajar en torno a ello y dar los mejores resultados que podamos obtener en el corto plazo. Realizar este tipo de workshops va a redefinir nuevas líneas de acción para ver qué es lo que se está realizando, cómo se está realizando y qué impacto va a tener. Actualmente, llevamos ya visitados 18 estados de la República. Vamos a terminar con todos en dos meses. Y nos hemos encontrado con talentos sumamente brillantes en la península. Esto me refiero desde Tabasco hasta Quintana Roo, parte de Chiapas. Chiapas es un estado que igualmente es muy rico en cultura. Entonces, vamos a divertirnos dos días haciendo ciencia a conciencia. Muchas gracias y que pasen buen día.